Es difícil entender cómo viniste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viniste tú por mí Traicionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregaste Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregaste Precioso Cordero en majestad Inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender cómo viniste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viniste tú por mí Traicionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregaste Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregaste Precioso Cordero en majestad Inigualable Recibe adoración 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 Más allá de todo te entregaste Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo te entregaste Precioso Cordero en majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Mi Jesús Recibe adoración Recibe adoración Gracias por ver mi video. Espero que ha sido una bendición para ti como lo fue para mí. Si deseas apoyar esta obra para el Señor y ayudarnos a alcanzar más personas a través de la adoración, por favor dona lo que el Señor ponga en su corazón por medio del primer link en la descripción. Cualquier cantidad que done nos ayudará a dedicar más tiempo, recursos y energía para traer el Evangelio de Cristo a un mundo herido. Gracias de nuevo y que Dios les bendiga.